El IBEX 35 se recupera de la mano de CaixaBank y de Santander y es que lo que unos bancos le quitan otros bancos se lo dan. Esta mañana el IBEX 35 estaba cayendo porque todas las entidades financieras han comenzado con recortes pero ahora se consolidan las subidas en CaixaBank que sube más de un 2% y también en Santander. El resto de bancos están cayendo, destacamos los descensos en Sabadell que hoy ha presentado resultados y ha anunciado un recorte en el beneficio del primer trimestre del 14,3%. También han publicado cuentas CaixaBank con un beneficio neto en el primer trimestre de 403 millones de euros y Bankia con un beneficio récord de 304 millones de euros en el primer trimestre y que ahora mismo está cayendo un 0,8%. Pero el banco protagonista de nuevo dentro del IBEX 35 es popular, un nuevo día, lidera la parte mala del IBEX 35, está cayendo un 3% y le recordamos el banco publica resultados el próximo viernes. Hay distintas estimaciones de los expertos pero se habla en todo caso de pérdidas para el primer trimestre que estarían en torno a los 30 millones de euros. Vamos a ver qué es lo que hace finalmente el viernes que viene popular. Un viernes que viene que precede a un fin de semana, el primero del mes de mayo que estamos a punto de estrenar en el que se celebrará esa segunda vuelta de las elecciones francesas. El mercado ya no teme esta segunda vuelta aunque las últimas encuestas digan que Marine Le Pen está avanzando. La cuestión es que aunque esté avanzando aún le dan a Macron una ventaja de 21 puntos frente a Le Pen. Se descuenta por tanto que Emmanuel Macron, el candidato de centro izquierda, será finalmente el presidente de la República Francesa. Con estos elementos como telón de fondo como les decimos arrancará mayo después de que abril acabe con subidas de en torno al 2% en el IBEX 35 dependiendo de lo que haga durante la jornada de hoy. Arrancará mayo como decimos con las bolsas con ganas de seguir subiendo con las bolsas en tendencia y continuará la presentación de los resultados empresariales. La avalancha de resultados a la que todavía queda un tiempo para terminar. Muy pendientes por lo tanto de la parte micro de los resultados y de la parte política para este mes de mayo que estamos a punto de estrenar.